... ... ... ... ... ... De tu amor, soy cautivo, porque en mí, solo te nombrás, desde el mar, desde el amaldito, hasta el valle, te he curtido. De tu amor, soy cautivo, porque en mí, solo te he curtido. De tu amor, soy cautivo, porque en mí, solo te he curtido. De tu amor, soy cautivo, porque en mí, solo te he curtido. De tu amor, soy cautivo, porque en mí, solo te he curtido. De tu amor, soy cautivo, porque en mí, solo te he curtido. ¡Gracias!